Amigas y amigos de Strayson, bienvenidos a este resumen del Baloncesto Superior Nacional Boricua. Ayer jueves en la acción, los maratonistas de Coamo siguieron con su gran temporada cuando derrotaron sensacionalmente a los cangrejeros de Santurce, 89 por 85, con un canasto restando apenas 33 segundos de José Yoyo Rosario. En partido que se celebró en la subsede del equipo cangrejeros, los representantes de la ciudad capital, en la ciudad de Trujillo Alto, en el Coliseo Rubén Salla, ante cerca de 1.500 parroquianos pagando. La primera mitad favoreció a la maratonista, 54 por 41. No obstante, fueron los anfitriones quienes dominaron el primer cuarto, 21 por 17. Luego de cuatro intercambios de delantera y dos empates, el último a 17 tanto, una ofensiva final de Richard Cheney llevó a darle ventaja a los locales. Y así cuando se fueron al Camerino, en esta primera mitad, Santurce dominaba el partido 54 por 41. Coamo estalló ofensivamente en el segundo periodo, desplegando un avance de 13 por 2, apoyados en su tiro a larga distancia, particularmente sobre el más americano Matt Freyje, que anotó 16 en este periodo y que le daba una ventaja de alrededor de 13 puntos a los visitantes, a los embajadores de la tierra del San Blas y Yesca. Los representantes sureños aceptaron 55 por ciento en canastos de campo en esta primera mitad, mientras que los cruzactios solo anotaron una sola tripleta en nueve oportunidades. Ahí fue una de las grandes fallas de los mimados de Anderlo Medina, que ciertamente tuvieron también el juego en sus manos. Bueno, finalmente, ayer en el otro partido, celebrado en la guarida del Pirata, aquí en donde Strayson estuvo presente, los Piratas de Quebradilla sacaron de la cancha a los caciques de Humacao en una aplastante victoria de nada menos que 20 puntos. Peter John Ramos logró 17 puntos con 12 rebotes y Ángel Álvaro aportó otros 12 tantos, viniendo de Baco con 10 rebotes. La victoria fue final 83 por 65. Y sobre esa derrota que sufrieron los caciques, conversamos con el dirigente de la organización de Humacao, Lionel Aril, y nos decía lo siguiente. Veamos. Amigas y amigos de Strayson, nos encontramos con Leo Aril, que no necesita mucha presentación. Y es uno de los jóvenes que honra la cultura del deporte. Un excelente periodista que abandonó el escritorio para dedicarse de lleno a ser un exitoso hombre, manejador técnico del balonceto superior nacional. Ahora está tocando las puertas en Humacao, un equipo joven. Hoy lo demostró Leo. Llegó al primer cuarto, sacó de la cancha a Quebradilla, y de momento el equipo se desplomó. ¿Qué uno tiene que decir? Ese es el precio que él se paga de ser joven, que cuando las cosas no salen como uno lo espera, pues no hay mucho control de emociones, pero eso es lo que tenemos y vamos a seguir trabajando todos los días para pelear como apoyamos con equipos muy poderosos como lo son Quebradilla, y un gran entrenador como lo es Manuel Sintrón. Bueno, realmente Leo, tú eres un hombre que no solamente es un gran técnico, lo ha demostrado su trayectoria, ha dirigido grandes quintetos con nombre, con tradición, y hoy está en un reto. Estas son las cosas que uno admira en un joven como Leo Aril, de San Lorenzo, vamos a apuntarlo por ahí, cuando asume este reto. Hay que, bueno, al que nos gusta esto, tenemos que trabajar donde haya la oportunidad, y el licenciado Toñín Casillas, el doctor Santini, bueno, digamos, tenemos la oportunidad en Humacao, y tenemos un grupo que le gusta trabajar, que a veces las cosas no nos salen, pero no siempre uno la va a meter, y uno tiene que aprender de cuando hay noches malas como esta. Claro, las expectativas, en términos reales, para fanáticas. Es clasificar, es colocarnos entre los primeros ocho, y entendemos con mucho respeto que son reales. Eso es una realidad, tú estás trabajando fuertemente con ellos. Hay una realidad que pasa en el baloncesto superior nacional, que hoy hay un refuerzo, mañana hay otro, esas alternativas tú no las descartas. No, y competimos con equipos que son económicamente mucho más poderosos que Humacao, y tenemos que tener noches buenas, y defender la cancha local para tener opción a ganar. Finalmente, Leo, viste a tu pupilo, tu hijo, como tú le llamamos cariñosamente, Peter John, ¿qué te parece? Cada vez va a ser mejor, la gente espera que la chiringa vuele desde que se construye, y tienen que darle un poquito de aire y de vuelo, para que se mantenga allá arriba, y Peter no va a bajar, va a seguir subiendo, porque es mejor que jugadores, es un buen muchacho, y solamente le dan a pasar cosas buenas. Bueno, y acaba de firmar un contrato millonario. Se lo merece, y la franquicia de Quebradilla aseguró muchos campeonatos. Y de esto, este caballero que está aquí, fue el constructor, desde que salió del gate, allá en Cagua. Esta noche continúa la acción final de, el baloncesto superior nacional, cuando los vaqueros de Bayamón, que vienen de darle una soberana paliza, a los campeones nacionales, del 2010, capitán y de Arecibo, visiten en el Palacio de Recreación y Deportes de Mayagüez, a los taínos de Mayagüez, mientras en el otro partido, Guaynabo, los MED de Guaynabo, con Raymond Dalmau, como director técnico, van a la cancha, Arkelio Torres Ramírez, del pueblo de la ciudad de Las Lomas, San Germán, para el otro encuentro, del baloncesto superior nacional. Los invitamos para que se mantengan en sintonía, con estos resúmenes, a través de Strike Sun Stream, la nueva alternativa para el deporte boricua, a través de la internet. Para Strike Sun, Raúl Manuel Núñez Jr. y Jorge Vázquez.